¿Cómo te llamas, hijo? ¿Eh? Te llamaré Caleb. Es un nombre que siempre me ha gustado. ¿Te gusta Caleb? Haz lo que quieras. Yo me hacía mucho a ti. ¡Gracias! 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 ¿Se encuentra bien? Sí, sí, pero gracias a mi caballo. Tengo una pluma metida en la nariz. Estornude y verá cómo sale. ¿No habrá visto a nadie por aquí últimamente, verdad? No, nadie ha pasado delante de mí. No sé si alguien vendrá por detrás. ¿Los indios le han puesto aquí? No iban a ser los mormones. Un indio llamado Lobo Loco, buen chico, no habla demasiado. Oiga, no tendrá por casualidad un sombrero, ¿verdad? La sombra escasea en estos parajes. ¿Por qué se ha afeitado la cabeza? Lobo Loco, piensa como todos los indios que conozco. ¿Sabe lo que dice? Que a mí no me puede arrancar la cabellera. No es la primera cosa.